Música 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 ¿Quién quiere crecer? Música 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 La compañía es una preciosa señora, el mundo le dice la llevo a condenar, esta no hay nada corta para que se me amar. El mundo le dice la llevo a condenar, esta no hay nada corta para que se me amar. Voy a crecer y no va a saber, un chiquito vamos a tener. Voy a crecer y no va a saber, un chiquito vamos a tener. Voy a crecer y no va a haber, un chiquito vamos a tener.